Ya les enseñé cómo usar Pokéheads para modificar su partida a su antojo, ya sea en PC o en Switch. Yo les voy a enseñar cómo poder modificar las terra incursiones y añadir ese evento, para que puedas conseguir ese Dragonite de evento en cualquier emulador, o jugar todas esas raids super épicas que añade Nintendo en Switch ahora en tu PC. Así que bienvenidos mancos y mancas PC. Lo primero es que descarguemos lo que vamos a necesitar. Recuerden que todos los links en el Discord, link en la descripción, vamos a instalar este plugin de acá, Terra Finder Plugins. Lo guardan donde quiera, en mi caso lo voy a guardar en la carpeta del Pokéhead, y también este otro plugin de acá, Raikarp. Recuerda que en mi Discord vas a tener una carpetica con el Pokéhead ya configurado, para que te ahorres tantos clics. Entonces, por acá tenemos el plugin de Terra Finder, que acabamos de descargar. Lo que vamos a hacer es moverlo de aquí, y moverlo a la carpeta Plugins. Si no tienes la carpeta Plugins, pues créala, y eso significa que no has visto mi video de cómo usar el Pokéhead. Ve a verlo, que dura muy poco. Y este Raikarp de acá, le vamos a dar clic derecho, y le vamos a dar en Extraer End, para que se nos guarde en una carpeta. Y tenemos todo listo. Primero, vamos a abrir nuestro Pokéhead, o reiniciarlo si ya lo tenían abierto, y van a ver que tienen un nuevo menú por acá. Miren, Terra Finder Plugins. Este es el que acabamos de descargar. Ahora que ya tenemos todo listo, voy a enseñarles primero cómo añadirse los eventos, y luego, modificar sus terraincursiones. Entonces, para añadir los eventos, primero, vamos a darle aquí en Archivo, abrir, y buscamos nuestra partida. En este video que les dejé por acá, les conté cuál es el mejor emulador para Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero bueno, ustedes pueden usar el que quieran. Simplemente aquí, buscan su partida, como ya les mostré en el video de cómo usar Pokéhead, le vamos a añadir, y aquí la tengo. Ahora vamos a seleccionar el evento que queremos. Para eso nos vamos a ir a la página de los cadáveres de Pokéhead, que ellos mismos suben aquí todos los archivos de los eventos. Cada vez que Nintendo añade un evento. Lo que tenemos que hacer es elegir uno. Les dije ya que quería mi Charizard, así que abrimos el evento de Charizard. Lo que tenemos que hacer es abrir las imágenes, porque vamos a buscar este simbolito de aquí, para saber en el juego cuál es la terraincursión. Por ejemplo, en este otro evento por acá, el simbolito es este. Pero entonces, una vez que identificamos eso, simplemente le damos aquí en Descargar, guardamos este archivito donde querramos, pero ya guarda en el escritorio. Se nos va a quedar un archivito como este. Y aquí es súper fácil. Simplemente le damos en Herramientas, Terra Finder, Pluji, que es el plugin que agregamos. Le damos aquí en Importar, Noticias de Poképortal. Le damos a ver en Importar desde archivo. Y aquí vamos a buscar el archivo que bajamos. En mi caso, lo guarda en el escritorio. Y por acá tengo mi Charizard. Le damos a abrir. Y nos dice que listo. Ahora, evidentemente, guardamos nuestra partida. Entonces, le damos aquí en Archivo, Guarda el SAT. Y le damos a Guardar y Reemplazar nuestra partida, evidentemente. Ahora, ya que estoy dentro de mi juego, lo que hacemos es abrir el mapa. Que, por cierto, el supermodo que les mostré en el video que ya les había indicado, arregla que esto aquí en el mapa iba súper lento. Ahora me puedo mover súper rápido. Pero bueno, lo que vamos a hacer es buscar el simbolito que les dije. Yo ya lo vi por acá. Como les dije, tienen que buscar el simbolito que diga en la imagen y que brille así. Si no está brillando, pues no es ese el evento. Me voy a teleportar hasta aquí. Y aquí ya estoy en la zona. Y aquí en esta incursión ya debería estar mi Charizard. Ahora he visto mucha gente en foro quejarse de que esto no les funciona. Y la solución a eso es súper fácil. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS. Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro. Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar. Y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un croasoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Y nos vamos a la página de los eventos, que nuevamente les voy a dejar en el Discord. Aquí vamos a ver que todos los eventos tienen una fecha. Este iba de Marzo 13 a Marzo 17 de 2024. Aquí me metí a otro y este dice que iba de Noviembre 4 a Noviembre 26 de 2023. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ir a nuestro emulador. Por ejemplo, yo por acá tengo el Ryungin. Vamos a meter a Opciones, Settings y en System vamos a cambiar la fecha. Y vamos a poner la fecha de inicio del evento. Damos a OK, nos metemos a nuestra partida y le damos a Guardar dentro del juego. Nos salimos y en el emulador volvemos a cambiar la fecha ahora para el día siguiente. Por ejemplo, si habíamos puesto 27 de Agosto, pues ahora ponemos 28. Volvemos a entrar y ya debería funcionar. Si por alguna razón sigue sin funcionar, simplemente vuelven a instalar el archivo, como ya lo mostré, con Pokéheads. Ahora con la fecha cambiada. En Yuzu simplemente dan clic derecho al juego, le dan a Propiedades. Y aquí en Sistema también cambian la fecha, activando aquí, Custom RCD, la cambian y hacen lo que ya les mostré. Ahora sí, vamos a modificar nuestras terra incursiones. Porque podemos elegir las estrellas, los Pokémon, añadirnos objetos, una maravilla. Entonces, abrimos nuestra partida. Ahí ya tengo mi partida, que hemos venido trabajando. Y le damos a ver aquí en Herramientas, Terra Finder Plugins. Y le damos a ver aquí Visor de Terra Incursiones. Y miren que aquí me está mostrando todas las terra incursiones que están dentro del juego. De hecho, podemos cambiar a las otras regiones, de los DLCs, de aquí y a esta de acá. Pero solo nos deja ver, la idea es poder modificar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a modificar una de las terra incursiones, la que tengamos más cerca. Por ejemplo, vamos a suponer en el juego. Yo estoy en esta zona de aquí, que todas las terra incursiones la tienen aquí. Para ir cambiando es dándole aquí en estas flechitas. Y lo voy a poner en esta de aquí. Entonces, aquí nos dice que es la terra incursión 1. Miren que tiene esta seed de acá, como el numerito identificador. Entonces, terra incursión 1. La seed esta de aquí, 400875 tal. Lo que voy a hacer es irme a Pokeheads. Le vamos a dar a la opción de SAV. Y acá nos aparecen las terra incursiones. Las incursiones de los DLCs y las incursiones de Pal de A o de la zona normal. Por ejemplo, si no tienen desbloqueadas las incursiones de 7 estrellas. Y en Terra Finder Plugins. Pueden darle a Estar Flat del juego. Y pueden activarse lo que quieran. Pero entonces, entonces le damos a las incursiones normales. Y aquí buscamos la RAID que nos decía acá. O la terra incursión. En este caso dijimos que era la 1. Miren, el numerito es 408. Termina en V6. Entonces, si le doy aquí a incursiones. Y busco el número que dijimos. En este caso la 1. Aquí está el número 408 que termina en V6. Lo que vamos a hacer es modificar este numerito. Para obtener lo que nosotros querramos. Para eso nos vamos a ir a la aplicación RAID Cal que descargamos. Abrimos esta carpeta de acá. Y abrimos esta aplicación. Nuevamente, más información. Ejecutar de todas formas. Y aquí es donde se hace la magia. Lo primero que vamos a hacer. Es que le damos aquí donde dice Toll. Le damos a ver en Counter Database. Es como para buscar en qué zona. Y qué características tienen los Pokémon que podemos encontrar en estas terra incursiones. Entonces, imagínense que ustedes quieren una terra incursión con Snorlax. Yo quiero que en mi terra incursión encontrarme un Snorlax. Aquí me dice. En Violet podemos poner un Snorlax en la zona de Kitami. Del DLC. Y con 6 estrellas. No me sirve porque yo quiero algo en Paldea. Lo que podrían hacer es modificar una terra incursión del DLC. Con la otra aplicación que ya les estaba mostrando. Pero yo quiero algo en Paldea. Entonces, vamos a ponernos un Gengar. Por ejemplo. Pueden escribir aquí la G. Para que les lleve a la parte de la G. Y miren. Gengar. Si hay en Paldea. En Violet. Con 6 estrellas. Esto es lo que voy a poner acá. Aunque si dan doble clic aquí. Aquí mismo se pone. Entonces miren que se puso. Violet. Paldea. 6 estrellas. Gengar. Lo voy a poner que sea Shiny. Y lo de evento. No lo toquen. Esto de 3. Déjenlo tal cual está. Esto de aquí como está. Y aquí los ítems. Podemos elegir cuántos mínimos de ítems va a tener. Y aquí en filtros. Vamos a elegir qué objeto quieren que nos den. Por ejemplo. Las hierbas míticas. Y aquí activo los filtros. Porque si no. No voy a buscar los ítems. Máximo CV. Le doy a buscar. Ya sea aquí en este botón de Finds. En este caso me dice que encontró 0. Voy a desactivar los filtros de objetos. Estos son los que más molestan. Y vamos a darle en buscar. Miren que sin los filtros de objetos. Y ahí si me encontró. Entonces ya depende. Los que ustedes pidieron. Y el número exacto que pidieron. En este caso me aparecieron. Todos los Gengar en Shiny. Yo lo que voy a hacer es elegir. El que prefieran. Por ejemplo. Mira. Gengar tipo dragón. Bueno. Tera tipo dragón. Todos los IVs al máximo. Si dan doble clic. En cualquiera de estas cositas. Le va a abrir aquí detallado. Me va a dar una hierba de estas. Estos materiales. Lo que vamos a hacer es. Copiar este numerito de aquí. Que es la SID. Y ya podemos cerrar el programa. Y nos devolvemos a nuestro Pokeheads. Que lo que estábamos editando. Era incursión 1. Que según esto. Ahora mismo. Aún rectalada. Nivel 75. Pero nosotros lo vamos a cambiar. Entonces. Nos vamos a incursiones. Habíamos dicho que era la RAID número 1. Y seleccionamos todo el número. Lo borramos. Ponemos el que acabamos de traer. Le damos a guardar. Lo que vamos a hacer es. Probar dentro del juego. Entonces le damos archivo. Guardar. Y ustedes aquí pueden guardar donde quieran. Y copiar manualmente. Para reemplazar su archivo de guardado. Sobre todo si se lo van a pasar a la Switch. Con magia. Pero nosotros que tenemos emuladores. Simplemente reemplazamos el archivo. Podemos hacerlo manualmente. Pero aquí. Ya él me tiene la carpeta. Entonces nos metemos a nuestro juego. Nos vamos a la zona de mapa. De la terra incursión que modificamos. En mi caso. Ya habíamos visto que era esta zona. A veces pasa. Y me acaba de pasar. Que la terra incursión que estábamos usando. Desaparece. Cuando entran al juego. Pero entonces voy a usar. La terra incursión del lado. De la zona que habíamos elegido. Entonces esta de aquí. Realmente moví aquí. A una que estuviera cercana. Y creo que esta es la mejor. La 13. Entonces terra incursión. Número 13. Así que nos vamos aquí. Incursiones. Buscamos la número 13. Y aquí vamos a poner. El numerito que habíamos buscado. Con nuestro Gengar. 022. Vamos a guardar. Y como ven. Ya dentro del juego. Pueden ver. Ya que nuestra otra incursión. Está así en color negrito. Que ahí está nuestro Gengar. Tipo dragón. Si entramos. Y ahí podemos ver. Nuestro precioso Gengar. Así pueden añadirse incursiones. Para que jueguen con amigos. Este procedimiento. Solo lo tiene que hacer una persona. Y luego pueden invitar amigos. A jugar a lo online. Y para jugar con amigos en emulador. Ya les dejé un video por acá. Donde les explico. Como jugar Pokémon online. En Jusuu. Aunque eso mismo sirve. Para Ryunji. Y vayan a ver el video. Súper importante. Del nuevo mod. Obligado. Para el Pokémon. Porque te mejora. Un montonazo de cosas. Suscríbete. Que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.